Y paralelo a la gran misión Vivienda Venezuela, el gobierno bolivariano supervisa la culminación y posterior entrega de apartamentos en conjuntos residenciales antes ejecutados por empresas privadas que estafaron a miles de venezolanos. Desde junio de 2007, Luis Zambrano canceló la cuota inicial exigida por la empresa de inversiones urbana para obtener, a más tardar en un año, una vivienda de casi 78 metros cuadrados en el conjunto residencial El Encantado, que consta de cuatro etapas de 380 apartamentos cada uno. Al pasar el año no se entregó el apartamento, pasaron seis meses más y jugaban a la presión de que el apartamento podría ser vendido nuevamente a otra cantidad. Yo me, cuando me llaman para finiquitar lo de la protocolización, ellos me dicen que el inmueble costaba ahora 137 mil bolívares más, o sea, había incrementado el costo insuperablemente, cosa que yo me negué a pagar y me dirigí a las instituciones, al INDEPAVE, coloqué mi denuncia y esperé, gracias a la intervención del gobierno nacional, esto es un hecho. A mí me están entregando mi apartamento al primer costo sin pagar IPC, que era lo que ellos querían. Después de varias denuncias como la anterior, el gobierno bolivariano aplicó la medida de expropiación de la referida empresa privada a fines de 2010. Previo convenio con el Ejecutivo, la banca privada invirtió 12 millones de bolívares para terminar la segunda etapa de esta residencia, lista para su protocolización y entrega. Ahora Luis espera mudarse a mediados de enero. Aquí se está cometiendo una estafa y gracias a la intervención del gobierno, al Ministerio de Vivienda, esto es una realidad, ya yo tengo mi apartamento. El proceso de protocolización es totalmente rápido, trae la documentación requerida por el banco, la Junta Administradora te ayuda en el proceso de la elaboración de la carpeta, ellos la dirigen al banco y ya es solamente esperar porque el banco apruebe el crédito. En febrero de 2012 estarán terminados 190 apartamentos de la tercera etapa. Los precios que deben pagar los propietarios son los mismos establecidos en el primer contrato firmado sin cobro ilegal de IPC.